Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Cumbia hasta el lunes! Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Vaya con esa cumbia, caballero! Miente, miente en tus ojitos Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito